La Corte de Apelación se reservó el fallo este miércoles sobre recurso incoado a la medida de coerción impuesta a Hanley García Antigua y Joel Arismendi García Antigua, acusados de matar de varios disparos al joven Kelvin José Santos en el municipio de Pimentel. Familiares del Ociso aseguraron. El juez pidió un aplazamiento para el viernes a las 9 de la mañana para deliberar. Bueno, yo lo que quiero es justicia, que se haga justicia, porque yo no sé para qué ellos hacen apelaciones, porque ellos hacen apelaciones creyendo que te van a salir y yo no sé, yo lo que quiero preguntarme, yo misma me pregunto para qué ellos quieren salir, porque ellos no van a salir, porque yo lo que quiero es que se haga justicia y con el poder de Dios la justicia se va a hacer, porque la sangre de mi hijo es que no te vas a quedar derramada en el suelo. Que quede claro que son dos hijos en cuatro meses, que ni se va a quedar la sangre de Kelvin José Santos derramada en el suelo, pero mucho menos la de Juan Nelson José Santos derramada tampoco. Me tienen que pagar la última gota de sangre de cada uno de ellos y, obstante, no la de ellos, sino mi sufrimiento, mi dolor de madre, mi dolor de padre, porque también fui padre, y mi dolor de mi enfermedad, cada dolor, cada esfuerzo que yo hago para venir aquí arrastrándome, todas esas cosas ellos tienen que pagármela y me la van a pagar a la buena o a la mala, y que no luchen por salir y a ellos les conviene mejor quedarse ahí y no salir, porque si salen ellos saben. No, que si la justicia no hace su trabajo, lo vamos a hacer nosotros, ellos tienen que trabajar, porque si ellos le otorgan la libertad a ellos este viernes, no se sabe dónde vamos a parar, porque si aquí no se hace justicia, lo vamos a hacer nosotros con nuestra propia mano. Recordamos que ambos imputados están acusados de la muerte de Kelvin José Santos en un centro de diversión del municipio de Castillo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.